Tú decides 2019 Nuevamente vamos a dialogar con el candidato a la prefectura de Pichincha por el movimiento Juntos Podemos, Vinicio Vaquero, con quien dialoguemos en los siguientes minutos, lo decíamos, pero antes queremos presentar un perfil de nuestro invitado. Adelante. Hoy estamos con Vinicio Vaquero, candidato a la prefectura de Pichincha por el movimiento Juntos Podemos. Es máster en matemáticas en ciencias de la computación en la Universidad de Waterloo, en Canadá, becado por el gobierno británico para estudiar en Oxford sobre aseguramiento de la calidad universitaria, ingeniero en sistemas, reconocido por la Escuela Politécnica Nacional. Fue jefe de procesamiento de datos de la ESPE, asesor técnico del Tribunal Supremo Electoral, profesor principal de la ESPE y la Escuela Politécnica Nacional, donde también fue decano. Ha ocupado altos cargos como directivo universitario. También fue perito informático y presidente ejecutivo de Intercontinental Virtual Service Corporation y de Nubinet Corporation en Estados Unidos. Es parte de la trayectoria de nuestro invitado, Vinicio Vaquero, candidato a la prefectura de Pichincha. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Quisiera comenzar a propósito de lo que vimos en su hoja de vida, en su perfil. Usted está vinculado al tema informático, ha estado vinculado al ex Tribunal Supremo Electoral, al tema de, diríamos, del sistema, del corazón mismo en el tema de elecciones. ¿Cuál es su opinión sobre lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral en los actuales momentos, en torno a la organización, en torno al manejo? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, Telegrama, por esta invitación. Bueno, en primer lugar, tal vez una añadidura, yo fui rector de la Política Nacional, fui presidente también del Consejo Nacional de Educación Superior, con el SUF, en su época, primer presidente. Con respecto a lo que usted me indica, efectivamente, yo he aceptado esta candidatura, regresando a la vida pública, a los 10 años prácticamente, fundamentalmente, fundamentalmente, porque me interesaba conocer desde adentro qué es lo que está pasando con el sistema político electoral, y obviamente, pues creo que tengo la experiencia necesaria para ser prefecto de Pichinche. ¿Y qué es lo que está pasando en este momento con el sistema político electoral? Bueno, he encontrado que, por ejemplo, algo que es bueno, el Estado entrega 100 millones de dólares para promoción electoral, pero también indica que eso tiene que llegar hasta el último candidato de una junta parroquial, candidatos a concejales, y no se diga de prefectura y alcaldía. ¿Está llegando ese dinero como determina la ley? Bien, yo tengo mis reservas al respecto, porque lo que he visto es que generalmente ese dinero que debe llegar a, por si ponerle algo a una lista determinada de una junta parroquial, pues muchas veces se queda en las candidaturas elevadas, y no llega directamente a cada uno de los candidatos. La intención de esa norma, y lo que el Estado invierte, es permitir que cualquier ciudadano que se sienta capaz para acceder a una elección, a ser candidato, pues no tenga que vender su casa, que investir en su dinero, sino que tenga un fondo de promoción electoral que le permita participar en igualdad de condiciones con el resto. ¿Pero de quién depende de eso? Porque hay un tesorero, entiendo yo, y un tesorero de campaña, que maneja sus recursos. Claro, y allí yo lo que voy a hacer, terminar esa campaña, aunque yo creo que me va a ir muy bien en la elección, porque como prefecto tengo la experiencia necesaria, es pedir a la Contraloría General del Estado y a los órganos de control, no solo una auditoría financiera, sino una auditoría operativa, que nos indique a los ecuatorianos si realmente los fondos que ha entregado el Estado para una parroquia, un cantón, etc., para un candidato, ha llegado a su campaña electoral. Me parece a mí que eso es sustancial. No podemos nosotros pensar que vamos a cambiar el país, que vamos a luchar contra la corrupción, si desde el origen, que es el sistema electoral, no se está cumpliendo con la ley y se está aprendiendo que participar en elecciones es una inversión. Si usted hace una inversión, ¿qué tiene que tener? Una recuperación luego, y evidentemente es la fuente de la corrupción. Porque alguien podría decir, claro, lo que hacemos es, como se dice comúnmente, ponemos toda la carne en el asador y promocionamos a ese alcalde de determinada lista para que ese alcalde arrastre al resto de candidatos, concejales, juntas parroquiales, etc., etc. Podría ser mucho... Como una estrategia, ¿no? Ya, ya, pero la ley establece que para cada junta electa, para cada junta parroquial, por ejemplo, para cada candidato concejal hay un monto determinado. Otro es el monto para el alcalde, otro es el monto para el prefecto, pero para cada candidato, los 80 mil candidatos que existen en el país actualmente, cada uno tiene su monto específico para investir en promoción electoral dada por el Estado. Vamos a avanzar en el tema ya de las propuestas de campaña y tenemos una pregunta, hemos consultado a los estudiantes universitarios. Adelante. Los universitarios preguntan. ¿Cuáles serían sus puntos de trabajo en el sector rural, tanto rural como urbano? Estamos ya en la propuesta de campaña. Bueno, yo tengo alguna experiencia, bastante experiencia diría yo, en todo lo que es energías libres, energías libres autosustentables, energía eólica, energía solar, energía hidráulica, energía biodigestora, energía geotérmica y he encontrado que para las zonas rurales es una solución ideal. No esperar al político de turno que le venga y le ofrezca energía de aquí a 10 años o poner energía eléctrica. El país tiene energía eléctrica suficiente. ¿Pero cuál sería el tipo de energía ideal para nuestra zona? Las que le menciono. Por ejemplo, tenemos nosotros paneles solares actualmente que son enrollables inclusive, pequeños molinos de viento para las zonas ventosas, por ejemplo, en el caso de zonas ventosas, que cuestan 5 dólares y generan 5 vatios. Tenemos pequeños motorcitos, generadores de energía hidráulica, usted recoge el agua de los techos y con la caída de agua se genera energía eléctrica. Eso cuesta 40 dólares y generan 40 vatios. Por ejemplo, en la provincia de Pichincha nosotros pensamos en general con una inversión de un dólar por vatio usted y algo que se recupera en 6 meses tendría energía a los 20 años siguientes. Eso le cuesta mucho menos que lo que falta en el sistema eléctrico, por ejemplo, que son líneas de transmisión. Es decir, usted tiene líneas de transmisión generales, podemos exportar inclusive energía. Pero ¿cómo llegamos al campo? La solución está en energía libre y sustentable. Otro de los temas que para mí es fundamental y que estamos trabajando en eso y con el cual tengo toda la experiencia del caso, es hacer de Pichincha una provincia del conocimiento. Eso le sirve para seguridad, le sirve para generarse empleo, emprendimiento, etc. Ahora, como rector universitario también que ha sido, yo creo que tenemos que trabajar en todo lo que es incubadora de empresas, una íntima relación, sobre todo con las cámaras de la pequeña industria, en el caso de Pichincha, con la CAPEPI, para poder buscar incubadores de empresas, centros de desarrollo tecnológico, fomentar nuevos mecanismos de producción agrícola, todo el tema de vialidad, ver nuevos materiales para nuestra vialidad. El asfalto no funciona. ¿Vincular a las universidades con el tema de las industrias? Con el tema de las industrias. Ese ha sido mi reto a la vida y yo creo que ahora como prefecto de Pichincha lo podría hacer, lo puedo hacer. Usted dice que el asfalto no funciona, pero en lugar de eso, ¿qué se puede aplicar? Mire, hay soluciones muy simples con nuevos materiales que se vienen dando. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar. ¿Por qué el asfalto no funciona? Porque, bueno, tenemos nosotros suficiente asfalto, no es barato, pero si el año usted tiene que volver a reconstruir todas las carreteras, todos los caminos, todos. A los recapeos, ¿qué se llaman? Los recapeos. Yo prefiero la doquín. Así me cuesta un poco más, pero si algo le falla, tenemos que ponerlo ahí. Pero existen nuevos materiales que le permitirían a usted hacer mucho más. Como países, como el Canadá, lo estudié, pueden tener seis meses de hielo y no tener destrucción de sus carreteras. Nosotros tenemos en Pichincha que también tejer toda una red de vías que actualmente pueden ser terciarias, hacerles secundarias. Tenemos que pensar en el tema de agua. Y pasa exactamente lo mismo. Tenemos canales de agua masivos, es como tener autopistas de agua, pero si no tenemos cómo llegar a cada uno de los sectores porque nos faltan los canales de agua secundarios y terciarias, pues estamos perdiendo eso. Y estas son soluciones simples o muy complicadas. Le hablo también por el tema presupuestario, el tema económico. Es mucho más barato. Si le estoy diciendo que con una inversión, por ejemplo, en Pichincha, para todo Pichincha, no digo en la zona rural, para la zona rural usted necesitaría 40 millones de dólares. Con eso usted llegaría a todos los sectores de la zona rural con una inversión inicial que además le ahorraría todo el gasto en el gas y todos sus componentes de transporte y demás y permitiría que usted tenga energía ya. Lo mismo pasa con el agua. Por ejemplo, usted tiene actualmente la posibilidad de generar pozos de agua que le cuesta 3 mil dólares el aparatito y ya no hace el pozo gigantesco de agua, sino hace un pozo del tamaño del diámetro de la bomba. Es muy económico, son soluciones pequeñas. Nuestro lema también es lo pequeño y es el mozo. Podemos nosotros hacer una serie de soluciones para el sector ciudadano. Gracias, Davidicio Vaquero, candidato a la arquitectura de Pichincha por el movimiento Juntos Podemos. Vamos a hacer una pausa. Al volver estaremos dialogando con Andrés Pasquel, candidato a la alcaldía de Quito por el partido Avanza. No se vaya. Ya volvemos. Gracias.